Que tal amigos y amigas pescadoras, bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy este tutorial se trata acerca de los nudos en especifico para atar señoros Por ahi antes ya hice un video donde estuve hablando sobre nudos especificos para atar señoros con y sin argolla Para los cuales se usa un diferente tipo de nudo Pero en este caso nos vamos a ir a lo mas especifico Por ejemplo vamos a ver cual es el mejor nudo que funciona para atar por aqui un squarebill Como cual es el que mejor funciona para atar un lipless crumbate Un jig, un señuelo por aqui paseante en la superficie Bueno tambien vamos a abarcar uno de los que digamos mas complicaciones les dan a algunas personas Sobre todo los que van empezando es el spinnerbait Que bueno este vieron por aqui hace algunos dias nos dio una muy buena captura Por eso tambien quiero dedicarle un buen nudo a este señor Es importante tenerlo porque si por ahi se nos lancha una buena lobina como esa Necesitamos un nudo resistente que nos permita hacer un buen hookset Y no tener miedo a perder nuestra captura Por ahi yo se que algunos de ustedes están pensando Bueno pues es que yo en realidad utilizo el mismo nudo para todos, todos mis señuelos Ya sea porque no conoces a algun otro o porque se te hace mucho muy sencillo Pero bueno dejame mostrarte una pequeña prueba de porque no es tan recomendable solamente utilizar un tipo de nudo en especifico Aqui tengo dos spinnerbaits atados exactamente con el mismo nudo El diametro de la line es muy muy parecido La unica diferencia es que este de mi izquierda es fluorocarbono Y este que estas viendo aca es linea trenzada Y quiero que veas solamente una pequeña prueba para que veas de lo que vamos a estar hablando en el video del dia de hoy Voy a usar este corta uñas para hacer un pequeño, una palanca aqui para hacer fuerza Y quiero que veas como le voy a aplicar fuerza Y el nudo este no se zapa, antes se corre lo que seria aqui Y quiero que veas ahora lo que va a pasar cuando utilizo exactamente el mismo nudo Voy a aplicar la misma fuerza para este nudo con linea trenzada Y de esta manera como ves muy rapidamente se zafo Que es lo que te quiero decir en realidad con esto Es que no todos los nudos te van a funcionar exactamente igual dependiendo del tipo de linea Dejenme acomodar para ya ir explicandoles Tambien les voy a enseñar cual es este nudo que no te va a funcionar con linea trenzada Para que no te cometas por ahi este error Entonces amigos dejenme acomodar todo aqui Y ahorita nos vemos Bueno amigos vamos a empezar con esta serie de nudos Y el primero que te voy a mostrar es el Cleanse Knot Este nudo es el mas sencillo que te vas a poder aprender Por aqui es el mas sencillo con el que practicamente Todos empezamos a pescar Este lo puedes utilizar incluso tambien con los arreglos Tejas con cualquier tipo de señuelos Pero siempre cuidando que sean lineas de monofilamento o fluorocarbono Porque ahorita lo vamos a ver un poco mas adelante Solamente te voy a mostrar como hacerlo Hay que pasar la linea evidentemente Por lo que seria nuestra anilla En este caso lo estoy poniendo en un cranberry chico Que es donde me gusta usar este tipo de señuelos Porque pues no requieren mucha fuerza No crean mucha resistencia al venir nadando Con este lo puedes usar bastante bien Hay que pasar la linea Aqui en este momento la vamos a detener Y vamos a dar aproximadamente entre 5 y 6 vueltas Esta linea como es bastante delgada Voy a dar solamente 5 4 5 De esta manera quedaria Después como ves queda un pequeño loop Una pequeña Pues una pequeña Un pequeño lacito al inicio de lo que seria nuestro señuelo Aqui vamos a pasar lo que seria la punta Y solamente queda apretar lo que seria el nudo En este caso siempre amigos Cuando utilicen sobre todo linea de monofilamento O fluorocarbono Recuerden humedecer lo que seria nuestra linea Puedes usar por aqui Saliva que es lo que yo voy a usar un poco O tambien puedes utilizar el agua Del lugar donde estes pescando Solamente queda apretar Y listo amigos De esta manera quedaria este nudo Este nudo en este caso Como te lo dije Solamente con monofilamento O fluorocarbono Por que? Porque este nudo fue el que te enseñe Hace un momento con la prueba del spinnerbait Ahora dejame hacer exactamente el mismo nudo Pero con este crumbit un poco mas grande Vamos a hacerlo Pero con linea trenzada Para que veas como se va a zafar Completamente rapido Y te voy a explicar por que Listo vamos a hacerlo amigos Aqui lo voy a hacer muy rapido Para que vean que no hay ningun tipo de truco Es linea trenzada de 30 libras Entonces amigos ya que esta aqui listo Vamos a hacer nuevamente la prueba Para que vean que no hay ningun tipo de truco aqui Voy a hacer exactamente lo mismo Solamente le voy a dar unas vueltas para aqui Para hacer presion Porque la linea trenzada puede llegar a cortarte Con un poco de fuerza Como ves apenas hice fuerza Y se movio Y aqui esta Se volvio a zafar Entonces amigos Basicamente nunca 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 Usen el clinch knot Con linea trenzada Porque lo vas a perder Vas a perder tu señuelo Y lo mas Digamos lo mas critico de todo Es que si por ahi traes Alguna buena lobina La puedes llegar a perder Por ahi como les digo Al ser el nudo mas sencillo de todos Por ahi muchos pescadores Que van iniciando en esto Caen en esto En usar cualquier tipo de linea Con cualquier tipo de nudo Y puedes por ahi ser contraproducente Entonces aqui esta amigos El primero Clinch knot Solamente para monofilamento O fluorocarbono Nunca Nunca lo usen con linea trenzada Bueno amigos Ahora vamos a hablar del nudo Que vamos a estar utilizando O que yo mas recomiendo Para utilizarlo Con libles Hay que pasar nuevamente La linea A traves de la argolla Que trae este señuelo Una vez que lo tengo Por aqui sostenido Voy a sostener Las dos lineas Con una sola mano Con esta linea Y voy a dejar Lo que seria la linea final Libre Una vez que tengamos esto Hay que darle De 5 a 6 vueltas De esta manera Una vez que lo tengamos De esta manera Solamente hay que regresar Por el lazo Que dejamos al inicio Y nuevamente Hay que humedecer Nuestra linea Y presionar De esta manera Con las dos Y cerramos El nudo Este nudo Normalmente lo conocen Por ahi como Nudo de maroma Entonces aqui esta El segundo nudo Es el nudo de maroma Para este tipo de señuelos Bueno amigos Ahora si pasemos ya A un nudo Que vamos a estar utilizando Ya con linea trenzada Por ahi Los otros son mas recomendables Con digamos Monofilamento Fluorocarbono En este caso Ya pasamos con la linea trenzada Y en este caso El nudo Que te voy a estar Mostrando es El uninut Es muy sencillo También de hacer Y es bastante resistente Ahorita también Lo vamos a poner a prueba Solamente hay que pasar En este caso Lo estoy poniendo En un jig Lo puedes utilizar En un jig Sin ningún problema Te va a funcionar Exactamente igual Vamos a pasarlo Por lo que seria El orificio Nuestro jig Bueno amigos Una vez que lo tengamos Ya cruzado De esta manera Lo demás Es bastante sencillo Por aqui A algunas personas Se les complica un poco Pero aqui te va Un pequeño consejo Para que lo hagas De mejor manera Una vez que lo tengas así Con tu mano derecha Vas a dar Esta pequeña vuelta Y aqui mismo sostienen Las dos lineas Como ves Mi linea final Queda libre Que es esta Aqui yo sostengo Hago esta pequeña Digamos Hondura O pequeño lazo De esta manera Y aqui Sobre estas dos Vamos a darle Entre 5 y 6 vueltas 1 1 2 3 4 5 Le voy a dar 6 Que la linea es bastante delgada Nuevamente recordemos Humedecer nuestra linea Y hay que tirar Primero cerrando el loop Y despues ya completamente De la linea principal Y de esta manera Quedaria el uninot Es bastante sencillo Como ves Muy muy sencillo De hacer Por aqui Hay que retirar El excedente Y vamos a hacer La prueba Probandolo nuevamente Haciendo por aqui Con esta Estoy usando este cortabuños Porque no encontre Mis pinzas Por aqui Los estaba buscando Pero no las encontre Vamos a darle Algunas vueltas Y vamos a probar La eficiencia De este nudo Vamos a tirar En el sentido contrario Con mucho cuidado Aqui yo lo estoy haciendo Con el anzuelo Pero tengan cuidado Por aqui Como ves Estoy haciendo Bastante Bastante fuerza Y no El nudo No se va a zafar Como ves Es bastante sencillo De hacer Y muy resistente Aun y cuando estamos Utilizando linea trenzada Incluso por aqui Aun y cuando corte Por aqui El excedente Bastante pegado A lo que seria el nudo No se corto Aguanto bastante bien Entonces aqui esta Este nudo Es bastante recomendable Para los jigs Para utilizarlos Por ahi Entre la cobertura Entre los palos Te va a funcionar muy bien Y como ves Lo hice muy muy sencillo Con esta manera Bastante practica de hacer Muy resistente Para la linea trenzada Y bueno amigos Vamos a cerrar Ya casi este video Con uno de los nudos Favoritos De casi todos los pescadores Y es el nudo palomar Este nudo Con la linea trenzada Te va a funcionar Perfectamente Tampoco igual que la anterior No se va a zafar nunca Antes se va a romper Lo que seria tu linea Y bueno Para hacerlo Tambien es muy sencillo de hacer Hay que tomar Nuestra linea En dos partes De esta manera Como ves Aqui esta mi linea final Solamente lo junté Con la linea principal Estas dos Y lo vamos a pasar Otra vez Por ejemplo En este caso Lo tengo con una spinnerbait Lo puedes usar Tambien con señuelos Que tengan argolla Como este Cranbait Lo puedes utilizar Prácticamente con Todos los señuelos Tambien con los jigs Que lo acabamos de ver Vamos a hacer Vamos a hacer ahora Un pequeño nudo De toda la vida Solamente cruzando Lo que seria El lazo que quedo por aqui Pasandolo a traves Y vamos a Prácticamente dejarlo asi Sin cerrar del todo Sin aplicar Toda la fuerza del mundo Procurando dejar Esta Lo que seria El lazo libre Aqui lo tenemos Y a traves de este Vamos a pasar Todo nuestro señuelo Completo Sin ningun detalle Que no se nos quede nada Por aqui Ninguna de los De las faldillas Que no se que Nos quede Prácticamente nada Vamos a cruzarlo Todo completamente Incluyendo Lo que seria Nuestra linea final Es importante aqui Que no te olvides De este Porque Muchas veces Llega a zafarse Lo que seria Esta ultima parte La vamos a pasar Todo Y ahora si Nuevamente amigos Humedecer la linea Siempre es importante Humedecer la linea Tiramos de ambas Para apretarlo Lo que seria Completamente Y listo amigos Con este Nudo El nudo palomar Es uno de los preferidos Por todos los pescadores Yo creo que es De los que La mayoria Utilizan Con cualquier tipo De señuelos Y bueno De esta manera Quedaria Lo que seria El nudo palomar Ahora vamos a ver Una pequeña variacion De este Y con esto Estaríamos Prácticamente Cerrando este video Bueno amigos Vamos a cerrar Esta serie de nudos Con este tipo De señuelos Que son superficiales Porque hay una Pequeña variacion Que se los acabo de decir Nuevamente Vamos a usar Línea trenzada Para este nudo Y lo que vamos a hacer Es un nudo Conocido como El doble nudo palomar Entonces amigos La manera de hacerlo Es también exactamente Igual que con el nudo palomar Solamente que En lugar de una vuelta Le vamos a dar dos Hay que pasar Hay que pasar el nudo Hay que pasar el lazo A través de lo que serían Nuestras anillas Darle aquí Una vuelta Cerramos un nudo Primero Y damos Otro Exactamente igual En la misma direccion Una vez que lo tengamos De esta manera Cerramos un poco Sin llegar a apretar todo Pasamos Todo nuestro señuelo A través del lazo final Y con mucho cuidado Y bien humedecido Lo que serían las líneas Vamos a ir cerrando Poco a poco Nuestro señuelo Hay que estar tirando De una Después de otra Con mucho Mucho cuidado Para no No dañar Lo que sería Nuestra línea Porque por aquí Si lo hacemos mal No sirve nada Que tengamos un nudo Tan fuerte Si no lo estamos Haciendo correctamente Y por aquí Lo hacemos mal Se va a zafar De alguna u otra manera Entonces aquí está amigos El doble nudo palomar Por aquí La única desventaja De este Es que gastas Un poco más de línea Por ejemplo Mira todo el excedente Aquí porque lo estoy Haciendo muy rápido Pero si tú tienes cuidado Por aquí te puedes ahorrar Un poco Pero normalmente Si llegas a cortar Bastante línea Aquí acabo de cortar Toda esta línea Es línea desperdiciada Pero para señuelos Por ejemplo Como este Que es un paciente De superficie A mi me gusta Usarlo también Con los boost bait Porque también Como te digo Puedes llegar a tener Ataques bastante fuertes Por ahí señuelos También como el Whopper Proper Por ahí me lo estuvieron Preguntando Este nudo Doble nudo palomar Te va a funcionar Muy bien Con las ranas Prácticamente cualquier tipo De señuelo en superficie Te puede funcionar Incluso también Con los Deep Diving Crumbits Señores como el 8XD Grandes Grandes Deep Diving Crumbits Te va a funcionar Perfectamente Entonces amigos Espero que estos nudos Les sirvan por aquí Póngalos en práctica Porque realmente Es bastante útil Conocerlos A lo mejor No los vas a utilizar Siempre No los vas a utilizar Todos Pero al menos Ten en cuenta A lo mejor Cual de estos Te podría servir Mejor En cual tipo De situación Y bueno amigos Con esto estaremos Terminando este video Por aquí te acabo De compartir Lo que serían Mis nudos Favoritos Para utilizar Este tipo De señuelos En específico Quiero que me compartas Cual de estos Conocías O no conocías Cual por ahí Te puede llegar a servir Ahora que ya salgas A pescar Tal vez el doble palomar Para los señuelos Superficiales A lo mejor El nudo de maroma Por ahí Para los O tal vez este mismo nudo Pero utilizándolo Con los Squirrels También te va a funcionar Muy bien Con este tipo De señuelos El palomar Desde luego No te puede faltar Para los Spinnerbait Quiero que me compartas Aquí Cual fue el de estos El que más te gustó O en realidad Cual es el que tú utilizas También me gustaría mucho Por ahí que me compartieras Cual es el que tú utilizas En caso de que yo no lo conozca O que no lo haya mencionado aún Pues bueno Para aprender un poco De todo De esto se trata Al final de cuentas Yo te comparto un poco De lo que sé Y también aprendo muchísimo De ustedes De toda la información Que me dejan ahí abajo En los comentarios Ya lo saben amigos Si este video les gustó Por ahí Apóyenme compartiéndolo Con sus amigos En sus grupos de pesca De Whatsapp De Facebook En cualquier parte Que tengan por ahí Se los agradecería muchísimo Esta es una manera Muy 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 sencilla De apoyar el canal Compartir por ahí los videos Estar suscrito en el canal Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y de esta manera No te pierdas Ninguno de los videos Yo les recomiendo muchísimo Que por ahí Activen la campanita Porque ya viene diciembre Y por ahí traigo Algunas Algunas sorpresas Preparadas Tanto en videos Este Algunos retos de pesca Interesantes Y también por ahí Algunas sorpresas Para celebrar Pues esto vaya A hacer un pequeño Regalito por ahí Que tengo planeado Pero bueno Todavía no les voy a Todavía no les voy a decir Un poco más Este va a ser sorpresa Ya que entremos Un poco más En el mes de diciembre Muchísimas gracias Por haberme acompañado En un video más Y nos vemos en la próxima Amigos pescadores